14 de octubre, 14 de octubre, ese es el día tan esperado por el pueblo salvadoreño y aquí lo celebraremos. Este sábado por la madrugada se conoció el anuncio oficial de la canonización del beato Oscar Arnulfo Romero, quien será declarado santo junto a Pablo VI el próximo 14 de octubre en Roma. El anuncio lo hizo el Papa Francisco durante la celebración de un consistorio público ordinario realizado en el Vaticano, desde donde el Santo Padre confirmó que Romero será declarado santo. La noticia fue bien recibida por un grupo de feligreses católicos que se hicieron presentes a la cripta del beato en Catedral Metropolitana, desde donde aseguraron estar felices con el anuncio del Santo Padre. Ay, yo me siento feliz, contenta porque ya tenemos un santo Romero de América y muy alegre que el corazón me palpita mucho por la alegría que siento, porque él es un gran santo. Una tremenda alegría, creo que no hay más palabras para describirlo, es el primer santo de El Salvador, pues tremenda alegría. No, no, no creo que haya otras palabras más para describirlo. Estamos felices, estamos felices. Claro, la expectativa era que fuera en El Salvador, eso es lo que todos hubiéramos querido. Los obispos escribieron pidiendo eso, Coyito Rosa Chávez pidió eso ahora también en el Vaticano, pero ya estábamos preparados y con lo que dijo ahora Monseñor Escobar Alas en la misa también creo que era una forma de animarnos y que no fuéramos infantiles, digamos, que no fuéramos inmaduros, que si se va a canonizar en cualquier parte del mundo, en la luna o donde sea, lo importante es que sea santo y que él está aquí. Él siempre va a ser nuestro. O sea, y aquí hemos estado celebrando la noticia, esperando la noticia y emocionadísimos. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, quien se encuentra en Roma, también expresó su alegría tras el anuncio del Papa. Fue una experiencia increíble la que hemos vivido, fue el único del cardenal de América Latina que ha participado por invitación expresa del Santo Padre. Así que estamos realmente consolados, dichosos y todo el pueblo pues sin duda está gozoso en nuestra tierra. Muchos han rezado durante la noche una vigilia. Las campaneras estarán sonando sin duda porque ya sabemos las fechas, 14 de octubre en Roma. Con la decisión del Papa queda vigente la invitación que le ha hecho la Iglesia Salvadoreña a Francisco para que en enero, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse en Panamá, visite también la tumba de Romero en El Salvador. Este es un informe para laprensarafica.com Gracias por ver el video.